Soy un caballero, creo que lo más importante es que lo quiera uno, lo valore, lo respete, sea caballero en todo el sentido de la palabra, que sea un hombre muy genial. En este momento me encuentro con una mujer espectacular, como pueden ver, y su nombre es Laura, y soy Díez de 202-89. ¿Cómo estás, Laura? Ay, muchas gracias, muy bien, muy feliz de acompañarlas en este evento. Muchas gracias por estar aquí, y bueno, caballeros, para que ustedes puedan ver un poquito de lo que te viene, darnos un poquito de ti, porque seguramente los caballeros van a querer saber cuántos años tienes, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, qué estás buscando en un caballero. Listo, bueno, yo aquí en la agencia, este es mi propio y segundo evento, tu segundo evento, mi segundo evento, bueno, yo tengo 23 años, la verdad lo que busco en un caballero, creo que lo más importante es que lo quiera uno, lo valore, lo respete, sea caballero en todo el sentido de la palabra, que sea un hombre muy generoso, también, me gusta que tenga buenos tratos hacia mí. Claro. Ajá, y pues, nada, yo creo que la actitud es lo más importante siempre en un, pues, en un hombre, ¿no? O sea, como, como que llegue a conquistarte de buena manera, ¿no? Y bueno, yo quiero saber eso, ¿cómo te conquistas a ti? ¿Cómo llegan a tu corazón? Ah, yo creo que yo soy muy cursi. Bueno, pues, ¿no? Yo soy muy cursi. Bueno, pues, un poquito muy romántica. Soy muy romántica, a mí me gustan las cosas que sean de rosas, de buenas cenas, de momentos especiales, me gustan lugares como que, no sé, como que sean muy íntimos, ¿no? O sea, como que no para compartir exactamente. Bueno, vamos a conocer un poco más de ti con las preguntitas que tenemos aquí, la idea es que saques las preguntitas, tres preguntas, la leas y las respondas. ¿Listo? Bueno, empezamos con la primera. Deseenme suerte, ¿ok? A ver. No vayan a acorchar aquí. Más bien suerte para el caballero que vaya a tener. Ah, ok, listo, dice. ¿Te gustan los animales? Sí, sí me gustan los animales. ¿De ellos? ¿Animales. No tengo ahorita, o sea, no tengo ahorita animales, pero la verdad sí me gustan mucho los perritos. Me gustan mucho los perritos, también los gatos, pero los gatos más o menos me gustan, pero los perritos sí. ¿Y cómo te gustan los perritos? ¿De los chiquiticos, los grandes? Los grandes. Los grandes. Los chiquitos también. Sí, todos me gustan. Qué bueno. Me encanta que te gusten los animales. Miremos la pregunta. Ay, a ver, espérame. ¿Qué dice? Pensé que iba a estar más difícil. No, es más fácil de las preguntas. ¿Qué tres deseos le pedirías a una lámpara mágica? Wow, nunca. De verdad, eso nunca me lo habían preguntado. No, de verdad que no. Pero como esos deseos que tú dices, ay, qué chévere, que eso se me hiciera en realidad. Que esto pasa. Bueno, realmente a mí me gustaría mucho poder, o sea, soy una persona que me gusta mucho ayudar a la gente, entonces me gustaría mucho poder crear una fundación muy grande, la verdad, poder ayudar a muchas personas. Entonces, tener como esa oportunidad de poder crearla, me gustaría eso. También me gustaría tener un superpoder. ¿Qué superpoder? Tendrías a ver. Me gustaría saber qué piensan las personas. Un superpoder de tener cuidado, porque imagínate, no te vas a poder tener ese poder de escuchar de no le gusta a esta persona o está pensando en otra chica mientras está conmigo. Pero eso es bueno, eso es bueno. Como lo puedan ver, cierto, o sea, puede ser bueno o malo, pero bueno, me gustaría eso. Y poder tener, la verdad, el sustento económico muy fijo para poder darle una mejor vida a mis hijos. O sea, siempre que ellos estén súper bien. Me encanta eso. Muy buenos deseos. Ojalá y se te cumplan, porque son deseos que te pueden cumplir. Menos de la mente. Pero yo creo que hay algo en las mujeres que tenemos también ese sexto sentido, que nos ayuda a percibir un poquito e ir más allá. Exactamente. Yo creo que eso es lo más bonito que nos puede haber regalado la vida. Oh, Dios, no sé. Gracias, pero yo creo que sí, el sexto sentido como que es ese poder que nos dieron especial. Nunca falla, ¿cierto? No. Yo digo que casi siempre uno puede ignorarlo un poco, pero nunca falla. Sí, exactamente. Bueno, vamos con otra. Ay, no me asusten. Ya viste que están súper fáciles. A ver, ¿será que repetimos? Respuestas muy interesantes. Ah, ok. ¿Qué es lo más que te hace feliz? La familia. Yo soy súper familiar. A mí me encanta compartir en familia. Me encanta que los míos la pasen bien conmigo. Puedes regalar momentos muy, muy, muy felices a cada una de ellas. O sea, a mi mamá, a mis hijos, a mi papá, etcétera, etcétera. Y me sabes que muchas veces los caballeres que vienen aquí precisamente a Colombia es buscando eso, buscando una fundación familiar. Oye, yo pienso que en general las latinas y las colombianas somos muy de la familia, de pasar tiempo de calidad. Nos gusta mucho como mantener ese vínculo familiar unido, siempre el cuidado, el pendiente. Yo creo que la mayoría de las mujeres colombianas nos gusta siempre como atender bien a nuestros esposos, ¿no? Como nuestra familia con comida, preparar algo delicioso. Yo te pregunto a él, Ana. Yo creo que si tú tuvieras que, no sé, digamos, tu pareja llega, vive en otro país y tú dices, bueno, quiero hacerlo sentir hoy súper especial. ¿Cómo lo harías sentir especial en ese día? Yo creo que le prepararía algo bien interesante, la verdad. Yo siento que, no sé si es real, ustedes digan, este, que los hombres somos los que enamoran muchas veces por el estómago, ¿no? Ok, sí. Entonces, poner manos a la obra y que la culinaria nos acompañe. Y cruzando a los que les guste. Y cruzando a los que les guste. Qué bueno. Esa sería una sorpresa muy buena y seguramente ese hombre lo apreciaría mucho, Laura. Espero que lo puedas encontrar, ya sea en este evento o a través de este video que están viendo los caballeros el día de hoy. Claro que sí, yo sé que sí. Yo tengo mucha mente positiva que aquí voy a encontrar el amor de mi vida. Ay, qué bien. Gracias, sí, va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás un hombre solo buscando amor? Quizás deberías considerar expandir tus horizons. ¿Interested? Aprende más en... CartagenaWomen.com Si te ha gustado este video, hazme un like y suscríbete a nuestro canal. Then click on the Notice Bell to get notified every time we add something new.